Otra mención especial, antes de los jugadores. Estos señores que están aquí, nos facilitan muchísimo el trabajo. El mérito de esta Copa es tan suyo como nuestro. Un aplauso para ellos. Y con el uno, el 20 de mayo de 1981, los cruzados hermosos, van a un parante a Paraguay en cuento en el final. Flaca a todos los que ven por arriba en semifinales contra la banda, les saca un pie a romper en el final, les saca una buena romper en el final. ¡Y ganó! ¡Y ganó! ¡Y ganó! ¡Nos vemos! El amigo famoso se mata por un pin, le encanta la banda a Madrid y le encanta la banda. ¡Raúl! ¡Adiós! Con ustedes, el amigo de la parándula, el Dandy de España, el central del mundo, Gerard... ¡Bien! El cuatro, el pato de España, 55, 55 partidos y partido, no lo hace nadie, el padre, Carlos... ¡Pullo! El cinco, la cabeza de España, nos metió en la final con su cabeza y su perro de tarzante, de África, el hombre que come tibias, Carlos... ¡Bien! Con el seis, suit, suit y viesta, el hombre, el hombre, vamos a ver, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que todo a España ama, Andrés... ¡Bien! ¡Bien! El siete, el gol de España, el gol de España tiene un hombre, el guaje, David... ¡Bien! El ocho, la batuta, la batuta, por aquí, por aquí, por aquí, a la ropa, a la doy, ¡Xavi! ¡Bien! El nueve, todo empezó hace dos años y trece días, y trece días, marcando el gol a Alemania, nos hizo soñar, nos hizo creer, y por eso hemos ganado esta copa, Fernando, ¡Core! ¡Core el diez! No quiere que me diga una palabra, pero... Vamos a ver, ¿serdad? No, estáis aquí. ¡Venga aquí! ¡Core el diez! ¡Core el diez! ¡Core el diez! ¡Core el diez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ni se os abone, ¡Ni se os abone! ¡No! ¡Core el diez! ¡Core el diez! El futuro de España es... ¡Jóndela! ¡Quítatela, o te mato! Con el doce, el dueño de la banda izquierda, el incombustible, el fenómeno, el feo de cojones. ¡Juel! ¡Jol de Vida! Con el doce, la panchera del hospitalet, el genio, el carácter... ¡Ven aquí, ven, ven, ven! ¡Dale a ver, ven, ven! No tiene memoria. Mira, decidan, decidan que lo llevamos mal. ¡Toma! 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 ¡Viste, vos! Con el doce, el tobillo mágico, el amigo del amado, ¡Juanín! ¡Maria! El doce, el pulmón. El pulmón, el, mira, heridas de guerra, por su país, por España, ¡Xavi! ¡Aquí, ven! Con el doce, el indio de camas, el pulmón de la banda derecha, sube, como dice el mister. Es un poco nervioso, ahora va a desentrar. Pero lo hace muy bien. El indio de camas, Sergio, ¡Bravo! ¡Un momento! Para mí, el hombre del mundial, el quitanieves de Bahía, el pulpo de Bahía, los tentáculos de España, el hombre que roba, da, quita, juega y hace el lugar. ¡Sergio, vamos! ¡Un momento! ¡Trufa! ¡Trufa! El trufa se va a presentar solo. Me llamamos el espartano. ¿Por qué? ¡Espantanos! ¡Espantanos! ¡Oficio! ¡Uf, uf, uf! ¡A la coerón! ¡A la coerón! ¡A la coerón! Por el dieciocho, va al baño y va al sprint. Va a comer y va al sprint. Va a su cama y en la cama corre. El auténtico y etivolable Pérez. ¡Pedro! 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 ¿Qué hago en el cámara? El 19 Es que como joden, ¿eh? ¡Cámara, haz de prisa! El camión de la Roja El hombre que tiró de los otros contra Portugal Los centrales de Portugal parecían moros Se los cargó a los tres, a los cuatro, a los cinco El camión de la Roja ¡Fernando! 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 Con el 20 Desde los altos hornos de Bilbao El hombre que roba más balones de su planeta La fuerza, la guerra, el músculo, la entrega de España ¡Javi! Con el 21 Desde Canarias Con su zambita, con su guasa, con su arte Por aquí, por allí El amago Ahora sí, ahora no Te la meto ¡Cógelo! El poli Mide 1'40 ¡Tamir! ¡Viva! 1'40 Con el 22 Aquí tenemos un problema Se ha escapado un manicomio Me vais a ver la cara Y se ha escapado corriendo y no lo van a coger porque corre mucho El pajarillo loco El nervio de la selección ¡Jesús! 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 Y con el 23 Con un dolor de cabeza que no puede ver conmigo Este humilde speaker ¡Este con vosotros de corazón! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal!